La madre música para mí es un ente divino. Son doce sonidos que nunca hablaron de guerra, ¿sí? Y que cada uno de esos sonidos, juntándolos con el ritmo y con la melodía, te pueden hacer llorar, te pueden hacer reír, te pueden hacer acordar de una novia, de tu abuelita o de un pueblo que dejaste. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando vos escuchás una música que te fue grata cuando eras chico, vuelven a aparecer otras cosas. Esa es la mágica que tiene la música. Lejos de querer ser un buen solista, siempre me pareció que esa especie de arquitectura que significa armar armónicamente una canción, era algo que me fui dando cuenta que no tenía fin. La alegoría es como un bosque, la armonía, donde te empezás a internar y de repente te das cuenta que no podés ni querés irte, que lo único que te queda es seguir internando. Y encontrás cada vez más belleza, encontrás cada vez más posibilidades y aprendés a manejarte dentro de la armonía sin ningún tipo de estímulo que no sea la armonía en sí misma. El día del músico argentino no pudo haber sido elegido mejor recordando el nacimiento de alguien único e irrepetible como fue Luis Alberto Espineta. Para mí fue un milagro, uno de esos envíos del Dios en el que creo profundamente ya venía hecho, Luis ya venía hecho. Luis no era un tipo técnico, ni creo que haya estudiado, pero la intuición, el buen gusto, la dedicación y la genialidad que trajo de la cuna hace de él para mí una persona irrepetible, único. ¿Qué es la armonía para un músico? Es una de las tres partes de la música, melodía, armonía y ritmo. Hay muchos músicos, muchos compositores que son especialmente melódicos. Ariel Ramírez, Chabuca Granda, Violeta Parra. ¿Por qué? Porque la melodía es la identidad de una canción. Entonces, por lo general, el estudio de la armonía es la estructura donde se desarrolla ese motivo melódico con un ritmo que lo identifica. Yo no entiendo nada de pintura y cuando vi lo primero de la Yoconda, lloré. Son cosas que están ahí y que alguien que quiera saber qué es eso, yo tendría que preguntarle a Leonardo cómo hizo, para pintar eso. No hace falta. Eso está ahí y me dice algo por sí mismo, porque alguien que sabía cómo hacerlo me lo ofreció de esa manera. La armonía también. La armonía es un mundo aparte. Y entonces, cualquiera que no sepa armonía, ni siquiera lo que significa, no es lo mismo para él esto. Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. ¿Qué es esto? Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. Son las mismas notas, pasaron otras cosas. ¿Con cuál te quedás? Con la segunda, ¿verdad? Con la segunda. Bueno, yo también. Caricia de tu pañuelo, me va a envolver...